La principal ventaja diferencial del Máster Universitario en Marketing Deportivo es la especialización. Es un programa muy especializado y sobre todo es un programa único en Europa, dentro del Marketing Deportivo. Es el único máster oficial que hay especializado en Marketing Deportivo en toda Europa en estos momentos. Tiene un carácter internacional porque los contenidos así lo son. Es un máster que ofrece una formación aplicable a nivel global y por otra parte un 30% de sus contenidos son en inglés. Un máster en Deportivo tiene que ser internacional porque no hay una industria más global que la industria del deporte. Por lo tanto, hoy en día tienes que tener una visión internacional que es fundamental para tu desarrollo personal. El Máster de Marketing Deportivo obviamente tiene que ofrecer una serie de oportunidades de práctica. Y a mí me gustaría destacar las oportunidades de práctica que hay en el propio Real Madrid, en lo que es el Departamento de Marketing, donde los mejores expedientes podrán pasar un periodo de prácticas. Los profesores del Máster son todos profesionales de primer nivel, con gran reputación en el sector del deporte, en el mundo del marketing deportivo y la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro claustro. Yo recomendaría a cualquier persona interesada en el marketing y en el deporte hacer el Máster de Marketing Deportivo, porque sin duda es una experiencia profesional apasionante.